continuando con nuestra serie de vídeos para la comunidad médica hoy vamos a ver ACFA CR30X vamos a ver primero cómo se hace la conexión conectamos el cable firewire tanto en la acr como en la workstation también conectamos el cable de corriente tanto a la workstation como a la acr la acr tiene que estar apagada él tiene voltaje 110 120 220 y 240 voltios vamos a encender la workstation y esperar que el software arranque una vez que arranque ponemos las credenciales login password y esperar que el NX arranque cuando el NX arranca ya podemos prender la CR note que el botón de encendido está cerca del cable en la generación 2 está al frente la luz va a aparecer roja y parpadeando mientras se conecta el software la CR va a empezar a hacer un autotest va a escuchar ruidos y la luz va a convertirse en verde sólida cuando ya esté lista para leer cuando se convierte en verde sólida ya podemos empezar a hacer un estudio vamos a hacer un paciente nuevo ponemos todos los datos del paciente en este caso vamos a poner test una vez hayamos terminado de poner la información del paciente presionamos ok y seleccionamos el tipo de estudio del árbol de estudios en este caso vamos a hacer una extremidad superior y vamos a seleccionar mano mano AP y en la parte derecha de la pantalla va a aparecer el recuadro con la mano AP significa que está listo para obtener la imagen ponemos el cassette hacia abajo que la parte negra esté hacia arriba y lo ajustamos hacia toda la derecha inmediatamente la luz verde empieza a parpadear él va a extraer el cassette y a leerlo está transmitiendo la imagen a la Workstation una vez leída la imagen podemos empezar a hacer toda la manipulación el editing en el botón de abajo en editing podemos hacer medidas contraste etcétera en este caso la imagen es en blanco porque no tomamos una imagen real podemos seguir seleccionando imágenes y al final cerramos el estudio para que se envíe el pad para sacar el cassette muy importante que la luz esté verde nunca hay que forzar el cassette hay que estar en sólido verde para retirarlo para apagar simplemente Main Menu Exit NX y apagamos la Workstation y también apagamos el CR contáctanos para más información muchas gracias